La verdad que se está pasando el tiempo rapidísimo porque es tal cantidad la información que tenemos que darle que tendríamos que hacer cuatro programas del Mundo al Rojo. Pero fíjense si está nervioso el Partido Socialista, que recientemente el señor Pachi López ha tenido una respuesta lamentable contra el periodista Víctor Quiles. Un vídeo que se ha hecho viral y que quiero que ustedes vean y que quiero que el señor Jara analice. Vamos a escuchar a este tipejo. A ti no te voy a contestar nada y nunca. Porque he visto, no mira, te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo cuando la selección española jugó y ganó a Georgia con un contenido racista de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas. Pues amigos, es que tenemos en el Partido Socialista a la banda de la porra. Tenemos al que da palmaditas al alcalde de Madrid, luego tenemos el eslabón perdido de Óscar Puente y luego a este tarugo. Claro. Y es que si luego decimos, si es que los socios de Sánchez son, claro, pero si es que ellos son lo mismo. Son la misma basura política. Usted es normal que un político a un periodista que hace una pregunta le haga una respuesta. Y es que claro, cuando los políticos atacan a la sociedad civil, amigos, es que vamos camino a la dictadura. Cuando los políticos atacan a los periodistas es que vamos camino a la dictadura. Ahora, señor Jara, un minuto. Este sinvergüenza de Pachi López, ¿es Pachi López o es Nicolás Maduro? Es Pachi Nadie, sí. Es Pachi Nadie, pero es Nicolás Maduro. O sea, realmente, maltratar a la prensa es maltratar a toda la sociedad española. Porque los españoles conocemos, controlamos a través de los medios de comunicación. Entonces, lógicamente, hay prensa afín, prensa que no es afín. Pero este maltrato verbal gratuito por parte del portavoz del Grupo Socialista hacia un periodista, pues es muy significativo. Es un botón de muestra de cuál es la actitud. Que, como usted muy bien ha dicho, es dictatorial, autoritaria, antidemocrática. Este es el PSOE de Largo Caballero, don Jesús. No es el PSOE de Felipe González o de Alfonso Guerra, con todas sus miserias que las tuvo. Es el PSOE de Largo Caballero. Es el PSOE guerracabilista. El que manda a matar a uno de los líderes de la oposición en la puerta de su casa. Este, este mismo. Es el mismo. Se ha reproducido por gemación 100 años después. Pero lo estamos viendo en directo. Y los españoles, como he dicho ya en esta misma casa, en varias ocasiones, tenemos que tomar las calles. Pero no porque seamos de izquierda, antisocialistas. No, porque nos va la vida. La caña, el teatro, la familia, la playa, el descanso, el trabajo, la seguridad jurídica, a todos, independientemente de la altura que tengamos o lo que hayamos votado en las urnas. Porque una vez que pierdes la libertad, da igual, el poder te atropella. Y el poder político te atropella, política y absolutamente. Y esto le ha pasado a países, en fin, tan ricos como Venezuela, porque eso sigue siendo. Especialmente, claro, la riqueza se ha quedado ahora en las castas del gobierno bolivariano. Pero es así, esto nos puede pasar, nos está pasando en directo.